Hola Mario, princesa. Creo que no hay nadie. Ah, vamos sí o sí. ¿Qué pasa Luigi? ¡Suscríbete al canal! Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué carajos haces? Rezando para un milagro. No seas paciente Mario tiene un plan. Así como cual pendeja. Solo espera mi hermano viene en camino. ¿Qué pasa papá? ¿Me encontraste? Sí hija, pero el problema es que, secuestraron a un perro y a un fontanero, para esclavir salos. Pues que esperamos vamos a rescatarlos. Ah, ah, ah no mames wey, estamos en la nada cabrón. Si ya lo sé wey, pero ¿dónde estamos? Pero bueno, hay que dormir para seguir con el camino. Ok, a mi mir. Ja 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 ja. Amigas mías es la hora de atacar a los hombres machistas ja 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 ja. Ay no, van a atacar a la ciudad. Será mejor escapar. Qué bueno que tengo esto para romper varillas de hierro. Perfecto. Tú espera aquí. Mierda, mierda, ¿dónde están? Carajo, ¿dónde están el teléfono? Le dije a mi hija que fuera por los secuestrados, por lo tanto buscaré en este castillo. Órale, qué grande. Ah, 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 maldito hijo de perra, ¿quién eres? Cálmate, solo vengo a ayudar. Ay, pero que alivio. Papá, ha secuestrado su miedo. No te preocupes hija, ya los encontré. Bueno, me llamo Ghost. Mi nombre es Mario. Vaya que escuela. Vayamos adentro. Mira Mario, ella es mi hija. Mira Mario, ella es mi hija.